TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial El mar y las estrellas adorarán